Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desánimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desánimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Brindo por ella Que lejos se encuentra Por ese amor que desgarra mi pecho Y aunque me dijo que se iba pa' siempre No la puedo borrar De mi pensamiento Y yo por confiado le di mi cariño Porque creí que su vida era yo Porque creí que su vida era yo Yo lo que quiero es que Dios la perdone Por ese amor que un día me entregó Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor Que en el amor Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probar lo de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpitan emociones aquí dentro de mi Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo o estoy llorando Y aunque nunca he cantado Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda Tú estás en ti Tú estás en ti ¿Por qué? Porque le puede pesar Porque le puede pesar Que los niños educados No deben de resongar No deben de resongar Dile que vea por donde anda Si no se da un tropezón Si no se da un tropezón Que no es lo mismo ser gallo Y ya con cristal Y ya con cristal y espolón Que pollitos desplumados Saliendo del cáscaro Yo sé que por tu conducto Si el listo se va a educar También sé que mis caricias Nunca las vas a olvidar Y cuando quieras sentirla Mi escuela le has de enseñar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando allí ha de tu orgullo No te quede ni gota Y a la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar No te quede de tu orgullo Nos vas a ir a la luz de tus ojos Cariño santo, mira como ando Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, tú bien lo sabes Que eres mi vida y mi adoración Cariño santo, como me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Los timbres bien pegados Tu nombre muy clarito La dirección bien puesta La puse en el buzón Voló, voló mi carta con unas ansias locas De llegar a tus manos Para que al fin mi vida Supiera dónde estoy No, no y no La puse por aéreo Por entrega inmediata Y aún no he recibido No, 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 no No volver a escribirle Hasta que no reciba De mi carta perdida Hay la contestación Hay la contestación Que veas Que veas lo que se siente Pa' que sepas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me la voy a cobrar Que Diosito me perdone Este negro pensamiento Pero es que yo ya no aguanto Lo que tú me haces penar Le daremos Le daremos tiempo al tiempo Ya verás Y lo resientes El orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas Con otra Ya verás Lo que se siente Es el orgullo que te carga Por el suelo va a rodar Nunca nos damos cuenta De como un rosal crece Hasta el día en que florece La rosa una mañana Quisiéramos que fueran nuestros hijos Niños siempre Pero de repente Un día Desbrotan alas Hoy le compré a mi niña El último juguete No me había dado cuenta De lo que ya creció Se acabó el entusiasmo Ya se acabó aquel brete De a ver que trajo papi Ahora que volvió Hoy le compré a mi niña Hoy le compré a mi niña El último juguete No me había dado cuenta De lo que ya creció Hoy Que me dio el abrazo De bienvenida Noté que está más alta Y que se perjudó Como pasaron cosas En unos cuantos días En unos cuantos días Abrió maravillosa Se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni se da el señor Y ahora se pasa Horas y horas en los espejos Ya se mira de frente De espalda De perfil Ahora ya ni me dice Papi Cuéntame un cuento Y a veces Ni me besa Cuando se va a dormir Hoy Todo es distinto Ya no son los días De las travesuras De las alegrías Cuando yo lloraba Y tú te reías Cuando yo cantaba Y tú me aplaudías Cuando ya sermones Cuando ya consejos Cuando tú gritabas Porque andaba lejos Hoy Todo es distinto Todo diferente Mas sigo de frente Con mis años Con mis años viejos ¿Dónde están las bancas? Del parque de rumbo ¿Dónde te veía? ¿Dónde están los años? También los amigos De mi palomía ¿Dónde están los años? También los amigos Que tanto quería Que tanto quería Si ha cambiado el parque Si ha cambiado el parque Si ha cambiado el parque Si ha son otras bancas Y otra palomía Y otra palomía ¿Dónde está mi madre? Que por esperarme Que por esperarme Nunca se dormía ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Que de mis problemas Siempre compartía Ya no queda nada Ya no queda nada En la casa aquella Donde yo vivía Ya murió mi madre Ya murió mi padre La casa no es Mía Mía ¿Dónde está mi madre? Que por esperarme Nunca se dormía ¿Dónde está mi padre? Que de mis problemas Que de mis problemas Siempre compartía Ya no queda nada En la casa aquella Donde yo vivía Ya murió mi madre Ya murió mi padre La casa no es Mía 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 Ya no queda nada De lo que era mío Todo se acabó El amor El amor Gracias por ver el video